De parte del equipo de la Juve que tuvo oportunidades en estos primeros 45 minutos, por supuesto, el mejor jugador que tuvo en la Juve fue Aljar López, que mantuvo el marcador en la mínima hasta el final, ahí estuvo estas tres tapadas que le hizo a Brian Zunia, esta fue la segunda, al jugador hondureño que finalmente fue el que anotó el gol de la victoria. Para darle los tres puntos al equipo fronterizo, una jugada que había sido nos lao por mano. Después de Ciña, con esta jugada a bote pronto, tomada por el arquero Fredman Castillo, esta es la jugada que le pegó muy mal Luis Manuel Galeano, desviado de la cabaña de Alder López, una más para el equipo de la Juve, salía muy mal el arquero Fredman Castillo, otra de Brian Zuniga, después venía una jugada clarísima, que pudo haber cambiado el destino del partido, vean, la que se pierde Carlos Félix. Inclusive, el arquero se vence muy rápido, se tira hacia su derecha, Félix le pega hacia la izquierda, pero le pega muy mordido el disparo, y se va por un costado, después otra mala salida del arquero, con el que concluiríamos los primeros 45 minutos. El disparo, y otra vez López, que fue figura por parte de los pibes, el centro, y esta vez salía muy bien Castillo de Puños. Y vendría la jugada, que sería decisiva para el gol de Brian Zuniga, que colocaría el gol al 53, con la asistencia de Marlon Medina, y la victoria a favor del equipo del ART Jalapa, sobre el equipo de los pibes de Ciudad Capital. Ahí está el remate con potencia de Brian Zuniga, para conseguir el gol, que a la postra sería el gol definitivo, y la victoria para el equipo del ART Jalapa. Después tendrían esta oportunidad, y nuevamente Alder López. Espectacular. Otra, y nuevamente López. López sacó siete en el partido. Esta que se perdía, Michael Montiel, una más para la Juve. La jugada de ciña, de tijera, pero bien ahogaba el disparo, Fredman Castillo, una más. De Zuniga pasaba por encima de la cabaña. Otro centro, esta no llegaba a cerrar nadie. Y el final del partido de parte de Francisco López. ¡Gracias!